Nos van a masacrar, la guerra es así, desde que el mundo es mundo, y la guerra no puede cambiar Pelgrano y la película El gran éxito de la TV Pública y Canal Encuentro Que fue vista por más de 300.000 personas en todo el país Llega a la televisión en dos emisiones especiales Sábado 18 de junio, Pelgrano así se hizo Cómo se produjo Todos los detalles contados por sus protagonistas Pablo Rago Valeria Bertuccelli Y Pablo Echari en los sets de filmación No te lo pierdas Y el lunes 20 Pelgrano y la película Estreno La producción histórica de Campanella En homenaje al gran héroe latinoamericano Sábado 18 de junio, Pelgrano así se hizo Y el lunes 20 Pelgrano y la película Estreno por la TV Pública Digital ¡Viva la Patria!